Me marcho ya Me marcho ya Vengo, hay una higuera Para ti y para mí Aquí todo será diferente Ahí todo será muy real Los pájaros cantan de día Y por la noche los ríos paran Me marcho ya Me marcho ya Me marcho de aquí Me marcho ya Me marcho ya Me marcho ya Me marcho ya Me marcho ya